Enseñanzas Preguntas Enseñanzas Preguntas Disfrute de sus vidas como inicio de nuestro escribano Para darse cuenta, también es importante salir y disfrutar de las hermosas recompensas Gaia le proporciona Salga a la naturaleza y explorar o disfrutar de una buena meditación, o hacer alguna otra cosa que te llena de una sensación de paz, serenidad y alegría Se le anima a buscar y perseguir las cosas que disfruta al máximo, y siempre y cuando no trabajan en contra de su camino de ascensión, o extienden una vibración negativa o perjudicial Puede sentirse libre para seguir con tanta pasión como tú de proseguir su trabajo creativo Muchos de ustedes están comenzando a encontrar que su creatividad se expande mucho más que antes Y el resultado es que se puede aplicar una gran cantidad de diferentes rutas creativas en cualquier día, y disfrutar de ellos tanto como, te gustaría disfrutar de cualquier actividad recreativa Mientras que el trabajo como, se le considera actualmente en su planeta es algo que se prolonga de una sensación de disfrute El trabajo que tiene el potencial para hacerlo será mucho más agradable de lo que alguna vez has imaginado posible Seguimos verte trabajar tan duro como pueda, para que ustedes, y el resto de su planeta a la luz Y si bien hay algunas avenidas al público consciente, continúa a fallar en Usted está volando en los demás, y no podríamos estar más felices sobre esto Nosotros, los seres superiores, guías y el resto de la compañía del cielo Observamos y apreciamos todo el trabajo duro que está haciendo Y le animamos a que mantenga su trabajo refrescado y animado Esto es en parte porque, mencionamos que se puede explorar otras vías creativas Si la idea resuena con usted, y usted puede incluso ser creativo en la naturaleza Disfrutar de su creatividad en un entorno menos inhibidos que sus hogares No hay nada malo en ser creativo en sus casas, por supuesto Y aquí, es donde muchos de ustedes son creativos por defecto Pero también hay nada de malo en salir a un escenario ampliado Y el uso de la buena vibración Gaia ofrece para fortalecer y mejorar su creatividad Con el tiempo, usted encontrará que la combinación de tiempo creativo y placentero Esto, es lo que ha pasado por un montón de músicos que voluntariamente ejercen su música Porque les gusta tocar y escribir Y conforme pasa el tiempo, usted deja de saber la diferencia entre el trabajo y la diversión Usted podrá disfrutar de todo lo que haces Y usted nunca querrá abandonar su trabajo a favor de las cosas físicas finitas Porque ellos no te van a satisfacer más Con todo esto dicho, vamos a responder a la primera pregunta que hemos proporcionado en este día Pregunta número 1 Información sobre Sanat Kumara ¿Me puede dar alguna información acerca de Sanat Kumara y el papel el barra ella tenía para la tierra y nosotros aquí? Una vez me dijeron por Sananda Que mi origen es de Venus y que yo soy un Kumara Es posible obtener una mayor claridad de lo que un Kumara es y si esa información es correcta Tengo una información confusa poco sobre Sananda así Punto Sanat Kumara Se centra en muchos de los aspectos espirituales de su ascensión Los aspectos que conducen a no sólo redescubrir el amor sagrado que se encuentra dentro Pero la mayor percepción etérico, más intensa que viene con este amor Como otras fuentes canalizadas han dicho Y como él mismo ha dicho Ha accedido a supervisar la entrada de la humanidad hacia la luz Ayudando a cada uno de ustedes se encuentran Y actúan en su interior El amor fluye Él está trabajando en ayudar a cada buscador individual Encontrar una percepción más aguda Más intensa de la energía etérea Se esté dando en dosis cada vez más puros Y está trabajando muy duro para ayudar a todas las almas Consciente del espíritu o no Redescubrir su centro sagrado Y el flujo desde allí Los solicitantes que son bendecidos con un flujo creativo particularmente potente Puede agradecer a Sanat Kumara y su equipo para ayudar a proveer Mientras este flujo siempre ha vivido dentro Y puede ser visitada por cualquier buscador que está dispuesto a proseguir con entusiasmo Como que Sanat Kumara y su equipo han jugado un papel muy importante en ayudar a cada solicitante de llegar de una manera desinhibida Si no fuera por el esfuerzo diligente y desinteresada de esta alma La vibración de la humanidad despertar aún sería menor de lo que actualmente es Una de las funciones principales de Sanat Kumara es fomentar y elevar el público consciente Y si bien es obvio que trabaja con el resto de la humanidad Su enfoque principal ha sido últimamente en la capacitación de cada individuo consciente para encontrar su amor interno Y lo utilizan para una gran cantidad de creatividad y propósitos progresistas Desde que trabaja esencialmente en llevar cada uno de ustedes de nuevo en su alma Él también está enfocado en ayudar a encontrar las cosas que le gustan de sus vidas y perseguirlos Esto es en parte porque hemos mencionado la importancia de disfrutar de la naturaleza de Gaia U otras cosas similares que te llenan de una buena vibración Porque Sanat Kumara a nosotros y nuestra escriba ha asesorado a recomendar esto Por difícil que puede ser para creer que no sólo existen las almas de más dimensiones específicas Pero realizan funciones específicas en la ascensión de su planeta E incluso comunicarse con cada uno de sus seres superiores Esto es así Usted está siendo guiado por las olas de las almas de dimensiones superiores que ven Experimenta los dolores y las pruebas de la Tierra con amor y compasión en sus corazones Mientras que muchos solicitantes aún no se sienten cómodos con nosotros Directamente identificación Que está listo para ver qué tan verdadero que somos Y cuán fácilmente se puede conectar con nosotros Sanat Kumara es aquí Porque nosotros damos este mensaje Y está añadiendo sus impresiones a la misma Estamos permitiendo que sus energías Se fusionen con los nuestros en un sentido Y sabemos que nuestro escribano cada vez más receptiva puede sentir su presencia No te niegues a esta presencia Escriba más querido Y en su lugar Darle la bienvenida en su percepción Permita que la influencia de Sanat Kumara impregne La comunicación que está recibiendo Y le permiten influir en nuestro mensaje a un grado mayor de lo habitual Nosotros seguiremos siendo los oradores principales para esta comunicación Pero sabemos que Sanat Kumara es muy directamente aquí con todos ustedes Y su energía Se puede sentir como una presencia sutil Que goza las palabras y las energías que estamos dando Una chispa de Oversul de Sanat Kumara Por lo que se refiere a nuestro lector Esta alma es una chispa del alma superior de Sanat Kumara Que ha venido a la Tierra para ayudar directamente en llevar a la humanidad de nuevo en el centro sagrado Y encontrar el amor que se traduce Como son las ondas de otros buscadores Que están comenzando para realizar su misión Y comenzar su trabajo Nuestro lector tiene la finalidad primordial de encontrar Y permanecer en el centro sagrado Antes de abrirse al ser superior Y preguntando para convertirse en un conducto Para la misión de Sanat Kumara de iluminar a la humanidad Ayudando a redescubrir sus corazones Nuestro lector eventualmente se conectará con otras chispas en la Tierra Que también forman parte de alma superior de Sanat Kumara O que son Kumaras Como nuestro lector se le dijo Y una gran cantidad de solicitantes se encuentran en esta misión específica Nuestro lector no está solo en esta búsqueda Se desarrolla Y cada una de las chispas de Sanat Kumara Se animó a conectar con él Sanat Kumara quiere nuestro lector a conectar con él Porque quiere ayudar a nuestro lector de recibir una gran cantidad de fluir ideas y revelaciones Con respecto al papel cada chispa tiene la intención de jugar Y podemos confirmar que el planeta de nuestro lector de orígenes En efecto Venus De este planeta habitado por una sociedad de mayor vibración que existe en la materia etérea Que es actualmente imperceptible a la humanidad sin saber Y más acerca de esta sociedad Será conocida como la conciencia planetaria sigue aumentando Y el enfoque de la humanidad está despegado de su planeta Y poner en su galaxia como un todo Which suceda después de su restauración planetaria sea completado Diremos muy directamente a nuestro lector Le recomendamos que conecte con Sanat Kumara Y en lo que respecta a cualquier información confusa que tiene o recibirá Le recomendamos que simplemente toma lo que resuena con usted Y deje que el resto quede lejos Recuerde que usted crea su realidad Y las cosas se empoderar Y quitarle poder Se manifestará para usted No importa lo que parece una verdad fija Todo está en constante cambio Y el cambio en los reinos superiores Y esto incluye a las perspectivas de los diferentes almas de dimensiones superiores Y sus homólogos terrestres Ahora, vamos a pasar a la siguiente pregunta Pregunta número 2 Jeroglíficos egipcios en Australia Se puede pedir a nuestros guías para proporcionar una idea Acerca de los jeroglíficos en Australia Conocidos como los jeroglíficos Gosford Son reales ¿Qué edad tienen? Y que los egipcios los pusieron allí Si no los egipcios ¿Qué lo hizo? Comillas Este tema nos motiva para recordarle una vez Más que su historia no es nada como lo que han dicho Sí, hemos dicho esto muchas veces Y la evidencia de su verdad Sigue apareciendo en todo el mundo Muchas personas que no son conscientes de la verdadera magnitud de su historia Sería condonar estos glifos como una broma simple O algún otro fenómeno explicable Y va a ser difícil para muchas personas Para llegar a un acuerdo con la idea De que varias sociedades antiguas han visitado otros En algunos casos Las sociedades de otros continentes Confirmaremos que los antiguos egipcios almas Son responsables de los glifos Y vinieron al lugar que ahora es Australia En una misión de la fuente De compartir las cosas que habían aprendido Con la gente de allí Su misión era muy diferente de las misiones de Por ejemplo Los colonos y los colonos que viajaron al nuevo mundo de Europa Debido a que los colonos No estaban interesados en ayudar a la gente en el nuevo mundo que se marca salvajes Que estaban interesados en un primer momento en el comercio con ellos Pero más tarde en el saqueo de sus territorios Y limpiándolos de distancia de la tierra Esto iba en contra de las misiones de las almas egipcias Que son responsables de estos glifos Mientras nosotros Decimos que son responsables de los mismos Que no Son los que ellos tallados físicamente Ellos trajeron el conocimiento A las personas que alguna vez Estuvieron en el continente australiano De la ley del uno Y varios otros conceptos Ya a diferencia de algunas otras civilizaciones Las almas que aprendieron Con esta información Registraron sus revelaciones recién aprendidos Estamos dando Nuestro escribano Una imagen de un pequeño grupo de almas antiguas egipcias Llegando a la orilla de Australia Cumpliendo rápidamente con las personas que tengan la intención de ayudar Y darles una gran cantidad de verdades y revelaciones Como usted aprenderá Cuando ya no distorsionados Varios grupos de su historia De antiguas civilizaciones antiguas de Egipto Y similares que sabían cosas similares Podrían embarcarse en viajes a otros lugares Lugares que ni siquiera sabían que existían Hasta que llegaron en algunos casos Y compartir las cosas que aprendieron Con la gente de allí Si la gente fuera allí Estos grupos lo vieron como su responsabilidad Para despertar y elevar el resto de la humanidad Y más adelante en los siglos Otros grupos que se enteraron de ellos Sería inspirarse en ellos Y navegar a varias partes de su mundo La difusión de la iluminación y la espiritualidad Que ofrecen a la gente de allí A veces En la cara de un duro Castigo de los líderes dominantes de su época Vas a aprender esto Y un montón de otras cosas Como su historia se hace evidente Y esperamos el momento En que la verdad Acerca de estos lifos Y todos los demás Que ha estado guardado de saber Que se entiende por toda la humanidad Los lifos Gosford Se discutirán en una nueva luz Más verás Que la conciencia planetaria Sigue aumentando Y esperamos haber satisfecho La búsqueda de nuestro lector De respuestas con respecto a ellos Haremos nuestras expresiones finales Para esta comunicación Con agradecimiento Por la búsqueda de la verdad Por lo que muchos de ustedes Han estado haciendo Nuestro lector No está solo en la búsqueda De respuestas Acerca de diversos fenómenos Que apuntan a su historia De ser diferente De lo que han dicho Y el público consciente Ha sido pionera En la práctica De la práctica De la búsqueda De las verdades espirituales Reales y genuinos Detrás de varios misterios Que parecen inexplicable Animamos a nuestros lectores A seguir buscando respuestas No tome nuestra respuesta A su valor nominal Y hacer más investigación Sobre el tema Si el deseo de saber más Usted encontrará Que varias opiniones Están flotando alrededor Acerca de este Y todos los demás fenómenos Y como hicimos Nuestro primer lector Vamos a animar Solo nuestro segundo lector Para empoderar A las cosas que tienen sentido Para la mente Y el corazón En expansión Incluso si nuestras respuestas No satisfacen O no parecen correctos Puede hacer caso Omiso de ellos Siempre tome Lo que resuena Con usted Y siempre tener en cuenta Las opiniones de otros Porque no sois todos Conectados a pensar Y sentir las mismas cosas Usted es tan único Como la historia Que no le han informado Sobre Y su interminable Búsqueda de respuestas Va a entregar Lo que usted busca Es una garantía Porque nada más Podría ser el resultado De sus misiones Dedicados e inspirados Gracias a mi ser superior Y guías espirituales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!